Me han comentado que ahora vives con un hombre El cual te falta el respeto Crea que él no te merece Tan siquiera que te mire Tú no eres ningún juguete Ven conmigo, no te asombres Mejor anda, dile, vete Si ahora tienes que ocultarlo No hay problema, te comprendo En secreto nos veremos Me disculpas si te ofendo Pero es de la única forma Pues delirte deshaciendo Por ahora dame un beso Donde sea en este momento No más con esa farcia No más con esas mentiras No más que me dolerían Ya no quiero verte más No más con esa farcia No más con esas mentiras No más que me dolerían Ya no quiero verte más Así es la vida Me han comentado que ahora vives con un hombre El cual te falta el respeto Crea que él no te merece Tan siquiera que te mire Tú no eres ningún juguete Ven conmigo, no te asombres Mejor anda, dile, vete Si ahora tienes que ocultarlo No hay problema, te comprendo En secreto nos veremos Me disculpas si te ofendo Pero es de la única forma Pues delirte deshaciendo Por ahora dame un beso Donde sea en este momento No más con esa farcia No más con esas mentiras No más que me dolerían Ya no quiero verte más Así es la vida No más con esa farcia No más con esas mentiras No más que me dolerían Ya no quiero verte más Así es la vida No más que me dolería No más con esa noLo No más con esa no No más aquí No mas con esa no No más con esa vida No más con esa no Pero es de la vida Gracias.